Nubia Sabrosa Nubia Sabrosa Nubia Sabrosa Nubia Sabrosa Y cuando iba por el semáquico, oiga lo que me pasó Y va a cambiar todo por ahí, pero de repente apareció Que no soy grande y polar, y que ni me quería robar Me roba, me roba y lo sopó Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba y lo sopó Y me roba, me va a llevar Me roba, me roba y lo sopó Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba y lo sopó Y me llama, me va a llevar Mírate la vueltecita, compadre La vueltecita, compadre Eso es, dale, dale, dale Otra vez, otra vez Dale, dale, dale Sabrosito A tu can Y Junior, 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 Junior Así, 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 mueve, mueve, claro Y moviendo la cintura y la cadera, venga Cintura y cadera, cintura y cadera, cintura y cadera Muevelo rico, muevelo rico, muevelo rico Rico, 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 rico Oye, Larry ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Y acaba de llegar mi pianito Loco, loco, loco ¡Súbale! Que sube el piano, que sube el pianito, venga ¡Súbe, sube, sube, sube! ¡Eso! Vétele candela, compadre, vétele candela ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, suave! ¡Suave! 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 Y él es de Stanley Junior ¡El gordito del sabor! ¡Directamente desde la gaviota city, señores! ¡Y cómo lo mueve, cómo lo mueve! ¡Uuuh, mía! Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, 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 me ¡Eso! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó chavacos! ¡El oso polar! ¡El par de Tucán Junior para toda la flota!